Morales comió un asado con su novia en la casa de una amiga cuando la ex pareja de esta mujer, Víctor Hugo Sánchez, irrumpió en el patio tras trepar una medianera y lo atacó creyéndolo el amante de la mujer. Pese a que estaba su propio hijo en la escena, el individuo comenzó a disparar e hirió a Sergio, entre otras heridas en la espalda, lo que le produjo ocho días más tarde en la terapia del Hospital Central su muerte. Mi hermano había ido a juntarse con una, se había ido a juntar con la novia de él a la casa de una amiga de la novia, a dos cuadras de mi casa. El hombre este supuestamente cruza por arriba de la medianera y empieza a tirar tiro cuando ellos estaban haciendo un asado en el patio. Y el hombre le pega un tiro a mi hermano en la espalda y lo deja tirado en el piso. Y ahí se escapa, ahí está involucrado supuestamente un policía que nunca dieron el nombre, nunca dieron la cara ni de nada. El autor del disparo cedió la fuga, la fiscal del caso Claudia Ríos emitió un pedido de captura internacional y finalmente se entregó. Detenido e imputado reconoció los hechos, pero la familia y amigos de Keco Morales exigen justicia, pero sin ningún tipo de atenuante o beneficio. Queremos que le den cadena perpetua, que no pueda pedir una rebaja ni nada. Lo que pedimos es justicia por mi hermano, pero para que le den perpetua, no para que le den una rebaja porque él nunca, supuestamente este tipo nunca ha tenido causa, nada. ¿Qué es lo que va a pedir él? Seguramente que le den una rebaja. No, no, ninguna rebaja porque a él, a mi hermano le pegó un tiro por la espalda como un animal. Esta persona le pega un tiro por la espalda confundiéndolo encima con, como si él tuviera algo que ver con esta gente, con esta chica que encima era solamente amiga de él.